Vamos a hacer el plano, esto es muy fácil, plano paralelo a dos rectas, plano paralelo a dos rectas, yo te doy dos rectas, yo este 1 más 2 lambda, 3 lambda y menos 4. Y otro plano, digo otra recta, que sea x más y más z igual a 0 y 2x menos y más 3 igual a 0. Y te dan un punto del plano, por ejemplo el 1, 0, menos 1. Y te dicen, haya un plano paralelo a esas dos rectas que pase por ese punto. Entonces si es paralelo a las dos rectas, tienen que tener como vectores directores, los vectores directores de las dos rectas. ¿Esta es fácil de sacar? No, 2, 3, 0. Ajá. ¿Y aquí cómo lo saco? Nosotros ya vimos la manera más fácil, que era multiplicar los vectores normales de los dos planos que definen la recta. Nosotros vamos lo fácil, no nos vamos a complicar. Esto sería 0, 2j, menos k, menos 2k, más i, sería i, más 2j, menos 3k, que es 1, 2, menos 3. ¿Vale? Ese sería el otro vector director y ese sería el punto. Era para sacar el plano, pongo los dos vectores directores y el punto. Igual a 0. Y lo hago, me quedaría 4z más 1, más 0, menos 9 por x menos 1, 0, más 6i, menos 3 por z más 1, igual a 0. 4z más 4, menos 9x, más 9, más 6i, menos 3z, menos 3, igual a 0. Y me queda, menos 9x, más 6i, más z, 4, 1, 9, 3, menos 3, menos 3, más D, igual a 0. ¡Hala! ¡Ajui! 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 ¡Ajui!